vamos y ya sabes para tener un punto y un vector con esto hay un vector que pasa que una recta que pasa por ese punto un punto que te den voy a seguir la notación de aquí punto a que han puesto aquí p1 p2 p3 yo que mierda de anotación tío y un vector director que le llaman de que la han puesto de uno de los de tres y tú ya tienes una ecuación de una recta como es con un punto de la recta cualquiera llámale x que es un vector va a ser el punto más el vector director por un parámetro de holanda la onda pues vale lo que sea entonces lo que valga la banda pues sale un punto salen veinte mil puntos pero eso está muy feo no usa nadie se usa mejor esto que es la forma paramétrica de la ecuación de la recta tú pones aquí el punto y aquí el vector vale mucho mejor pues nadie usa esto tampoco bueno se usa pero menos ok ah perdón me falta la banda aquí seguro que valga la banda te van a salir los distintos puntos de la recta pero la que mola es la de despejar la banda mira si yo despejo la banda de aquí me queda p1 lo paso para acá me queda x menos p1 y de 1 lo paso dividiendo si de aquí despejo la banda me queda y menos p2 partido de 2 y de la despejar de aquí me queda zeta menos p3 partido de 3 correcto pues esta ya mola más esta es la forma continua la forma implícita la forma implícita ahora vamos a aprender a pasarla vale pero te la voy a poner y ahora te la hago te la hago tonte la forma implícita es ax más bi más cz más b igual a c y a prima x o sea la ecuación enterista ok ok estáis bien no? vale te voy a poner uno y te la voy a sacar todas te voy a poner por ejemplo el punto el punto yo que se 1 0 2 y el vector y el director mmm 1 otra vez 1 no pone 2 menos 1 1 por poner al igual ok vale cuál es la forma esta la forma paramétrica como quiera llamarle cosería x igual a por aquí pongo el punto 1 0 2 y aquí el vector directo más 2 lambda menos lambda más lambda alfredo holanda gran actor del cine español no se acuerda ya nadie de pero yo sí más fuerza luego si la sustituyo aquí me queda x yo pongo esto y pongo menos 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 pongo el punto 1 0 2 y el vector directo abajo 2 menos 1 1 como te quieras y ahora para sacar la implícita vale ahora te voy a explicar luego cómo se saca la aquí la otra pero para sacar la implícita te vas a quedar a cuadra yo lo que hago es que cojo estas dos x menos 1 partido 2 igual a y partido menos 1 y después me queda menos x más 1 igual a 2y si lo paso otro para allá me queda x más 2y menos 1 igual a 0 esa es una vale esta sería la primera de aquí para sacar la otra con la primera con la tercera podría hacer la segunda con la tercera me da igual pero son maní vale como te quedas bien más regular mejor pego que antes ahora te lo había estado al revés todo esto lo puedo retirar eh entonces te esta enterando o te da igual ¿Dónde? ¿Eh? ¿Sí? ¿Seguro? No. Luego te pregunto, ¿cuánto llega a casa? Sí. Te han pedido en Asturias que los profes trabajemos en julio, ¿vale? No trabajamos en julio. Ahora tú me mandas mí al niño. Si eres capaz de mandarme tú al niño, yo le doy clases. Yo trabajo, pero yo trabajo dando clases. ¿Qué hago? Pico piedras, yo me pongo a picar piedras. Si tú, si la ley dice que tengo picar piedras, yo pico piedras. Pero tú me mandas mí. En julio. El 15 de julio a las 3 de la tarde dando clases. Allí en el instituto. Venga, mándamelo. Venga. Ya verás tú lo que vamos a disfrutar. ¿Cómo saco yo esto y esto? A partir de esto. Pues muy fácil. Para sacar un punto, basta con que haga una letra cero. La que yo quiera. Voy a hacer la I cero, pero a mí me gustaría hacer la X cero. Con la X cero sale mucho más fácil, tío, ¿no? Después de ahí la Z. Pero voy a hacer la I cero porque no tengo ahí para que se me saca el mismo punto. Si I vale cero, pues X vale uno. Está claro. Y Z vale... Pues sería... X que vale uno. Más tres, cuatro. Z vale dos. Vamos, que si pones X igual a cero, te sale otro punto y te valdría también. Así que vale cero. I vale un medio. Y por este punto también, para que si hicieras todo, al final llegarías ahí. Te quedáis. Resuelvo el sistema y ya está. Vale. Vale. Y ahora, ¿cómo sacan los vectores? El vector y estos, no los vectores. Bueno, esto ya mismo aprenderás que es donde se cortan dos planos. ¿Vale? Donde se cortan estos dos planos, es la recta. Es la recta. Entonces, tú ya sabes que hay una cosa que se llama vector normal al plano. El vector normal a este de aquí sería este. Y el vector normal a este de aquí sería este. Pues si te fijas, el vector director de la recta es perpendicular a los dos. ¿Y qué operación que tú has aprendido te da un vector perpendicular a los dos? O sea, el producto de la recta es vectorial. ¿Vale? Pues entonces, si tú te coges los números que hay delante de X y Z, que son los vectores normales, los perpendiculares. Te coges uno, dos, cero. Te coges uno, cero, cero, cero. Te coges uno, cero, menos dos. Te voy a hacer esto y te va a salir el vector dos, menos uno, uno. ¿Qué te ha puesto? ¿Qué te ha puesto? Venga. Pues te ha puesto algo. Nadie apuntará con la demanda de nadie, sabe que va a perder Menos 4i, más 0j, más 0k, menos 2k Más 0, más 2j Y ahora llega el list y dice Es que no, es que no es el mismo Es que no, no es el mismo ¡Combardi! ¡Ven! Esto es por simplificar aquí Divide entre menos 2 Eso no puede Esto es lo que te da la gana No es exacto, que mierda las matemáticas Es que esto es una mierda No voy a aprender Que valen palabras Eso es lo que he hecho yo todos los días Te estás riendo de mí, digo Te diría en tu cara ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres?